Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya me estoy peleando con Tony Mendoza. Bienvenido, yo no soy de su lugar. A mí me teníamos olvidado, a mí me teníamos olvidado. No, tú nos habías bajado la cortina de la indiferencia. No, para nada, para nada. Sí, estamos muy atrás, hombre. ¿Qué? Pues mira, yo me acuerdo, yo me acuerdo, muy bien. Ahorita estamos recordando muchas cosas. Vamos a hacer una reunión de los de la secundaria. ¿Quién nos acuerda de la secundaria? ¿Cómo no? Son unos tantos años que ya se me está borrando. Si o no, te enamorabas del güerito, del galito bonito. Y ahorita lo ves pelón, panzón, todo jodido. Y es cuando recuerdas más la secundaria. En mi colegio, en lugar de pizarrón, había pinturas rupestres de tantos años que hacen. Aquí en ahí, la secundaria. El maestro en vez de pizarrón también, ¿no? Oye, entonces, bueno, hoy vas a hablar de... Pues un amigo que tengo, que tuve en la secundaria. Mientras ustedes lo escuchan, yo me voy a sentar allá para oírlo con atención. Y luego nos cuentas dónde, cómo, qué. Sí, claro, ¿no? Definitivamente tengo muchas fechas, gracias a Dios, en noviembre para que la gente esté al pendiente. ¡Eh! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Oigan, pues, ¿qué les puedo contar? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Fíjense nada más, mi cuate era gangocito, bien buena onda. Me acuerdo una vez que nos peleamos en la escuela, ¿no? Y él corrió para un lado y yo corrí para el otro. No, hombre, lo iban siguiendo. Doce del día, imagínate, iba bien rosado, ¿no? Digo, de la cara, ¿no? Pero llegó a una tienda y dijo, señor, no manches, me vienen siguiendo. ¡Ay, estoy bien rosado! ¡Deme algo para la nozalura o algo! Sí, sí, señor, nomás a Johnson y a Imenen. ¡Ay, Imenen! ¡Ay, no manches! Siguió corriendo, imagínate nada más. Fíjate lo que son las cosas. Tuvimos un accidente. Iba él en su carro, ya grandecito, se iba él en su carro y toda la onda. Y de repente yo... ¿Cómo ando así de policía? ¡Buenas tardes, señor! Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? ¡Ay, Vito! ¿Quién? ¡Vito! ¿Fito? No, Vito. ¿Víctor? Sí. ¡Ay, qué bueno que la tino hace! No, imagínate, le dice. ¡Oiga, sangre, hay un burro atramezano! ¡Hay un burro atramezano en la calle! Y a ver si me puede mandar 20 policías. Sí, señora, ¿dónde se los mandamos? A chiflar a su melco, no es cierto, no, le dijo. No, señor, es que está aquí sobre la calle ese hombre insurgente. Ajá. ¿Insurgente es qué? Señor, no le entiendo, ¿puedo hablar más tarde? No, no, sí. Cinco minutos después. ¿Comandante de policía? ¡Oiga, señor, ya le vi al Salma! Ya le vi a Sanahoria, el burro no se mueve. Señor, tranquilo, ¿en qué calle se está? Ok, ¿estás, hombre, insurgente? Sí, en INA... ¿Comandante de policía? Oye, ¿y en qué es que habla? ¿Víctor? Hoy ustedes deberían ser investigadores. Luego, luego, da los nombres. Oigan, no, el burro no se mueve. Señor, con calma, dígame, ¿en qué calles está? Ok. En la buena alegría. ¿Estás, hombre, insurgente? ¿Eh? ¿Sí? En INA con EJ5. ¡Ah, insurgente es esquina con EJ5! Ya le entendí. Pues, y tú me cargaste en el burro como cinco calles para que me entendieras. Fíjate nomás que manchado. Y lo que son las cosas. Tuvimos otro accidente. En ese se voló los brazos y las piernas. ¿Se imaginan? Sin brazos, sin piernas y gangos, hombre. Leyó un anuncio en el periódico que decía Mujer viuda, busca marido. Condiciones, que nunca me pegue. Que nunca se vaya de mi lado y que sea muy bueno en la cama. Fíjate nomás. Y una tarde se oyó el tindón. Abrí la señora. ¿Aquí abajo? Ahí estaba sin brazos, sin piernas y gangos. Le dice, yo soy tu hombre ideal. ¿Tú eres mi hombre ideal? En tu anuncio me dice, nunca me pegue. No tengo brazos, no te puedo pegar. Nunca se maña de mi lado. No tengo pie, no me puedo ir de tu lado. También dice que sea muy bueno en la cama. ¿Y con qué crees que toque el timbre? ¡Oye, no! ¡Qué barbaridad! ¡Ese sí estaba bueno! No, pues así lo invitó a pasar. Pero como iba en un carrito, lo metió como si fuera el meta. ¿Te acuerdas que eran tres? Lo metió y le dijo, ¡Ay, Mochito! Le decía Mochito, pues no tenía ni brazos ni piernas. Mochito, súbete a la cama. Y el otro, ¿Qué? ¿Cómo me subo, me nanguina? Así, perdón. Lo subió y le dijo, ¡Encuérate, Mochito! ¿Qué? Pues ayúdame, no se amaga aún así. ¿Cómo no? Lo encueró. Y el otro nomás se acomodó y le dijo, ¡Ahora sí, mátate, hola! ¡Aaah! Y ahí empezó el despapalle, ¿no? Y de repente se oyó, ¡Tindón! Y la señora, ¡Mi marido! ¡No, que nanguina! ¡Perdón, te engañé! ¡Métete al clóset! ¿Qué? ¿Cómo me voy? Como, ¿y, tío? ¿Qué? Así, perdón. Lo metió al clóset y le dijo, ¡No te metas de ahí! Digo, ¡No te salgas de ahí, Mochito! ¡No te salgas de ahí, Mochito! Imagínate, la señora toda encueratriz. Llegó el marido y le dijo, ¡Hija de tu madre! ¡Me estabas poniendo el cuerno! ¡No! ¡Te estaba esperando, tigre! ¡Ay, sí! ¡Cómo me estabas esperando! Imagínate, la señora, lo primero que vio para distraer la Biblia. ¿Qué estás haciendo? Leyendo la Biblia, ¡Ja! Encuerada. Dicen que así, Diosito, te escucha mejor. O sea, ¿cómo son las mujeres, no? Y le dicen, ¡Nunca has leído la Biblia! ¡Nunca! ¡Sí! A ver, ¿qué estás leyendo? El Salmo 8. ¿Cuál? El Salmo 8. Y sale mi cuento, ¡Qué mejor me hablaste! ¡Qué bonito! Son las cosas que pasan. ¡No, hombre! Y de ahí más, porque todavía iba en el carrito y aparte era bien, bien fijón porque pasaban las chavas y cómo les decía, ¡Ay, Dios, mamacita! ¿Cómo hacen los bitajeros? ¿Te imaginas el cuate sin brazos, sin piernas y en un carrito le dijo, le dijo a la señora, ¡Ya, cálmate! Te va a castigar, Diosito. Pues no me falta que se me fríe mi carrito. Fíjate nomás qué manchado. ¿Y sabes qué fue lo más chistoso? ¿Qué agarró? ¿Sí? ¡Ah, qué cosas! Fíjense, fíjense, lo que sean las cosas. Ayer estaba yo con él y viendo películas. No, hombre, pues ya se acerca el Día de Muertos, señores. Ayer me aventó una película, bueno, nervioso estaba, de puros muertos. En serio, puros muertos. Estaba Pedro Infante, Clavillazo, estaba, este, también. ¡Ah, no es cierto! Bueno, pues a poco no. Fíjate lo que son las cosas. Y fíjate, ya viene el 2 de noviembre, el niño llegó a su casa y le dijo, ¡Mamá, mamá! En la escuela me dicen que me parezco al hombre lobo. Le dijo, pues la verdad es que sí. ¡No! 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 ¡Ah, no es cierto! Que payasada, sí es payasada mía. No, pero fíjense lo que son las cosas. Llegamos ahí. ¡Ay! Ya me pusieron el timbre, me da, estuvo mal. Oye, no, cálmate, que lo que son las cosas. Llegué al sepelo de un amigo, precisamente en estas fechas. Se morió, pero yo llegué con unas copitas y le digo, oiga, señora, ¿qué pasó? ¿Por qué lo mataron a golpes, su je? ¿Lo mataron a golpes? No, señor, sí, yo vi allá afuera que dice, se peleó a las 12.50. Se pelió, baboso, se pelió, lo que son las cosas. Oiga, pues, feliz día de muertos, señores y señores. Y bueno, pues ya, iniciando esto que es la noche de muertos. ¡Qué cosas, Dios mío! Oye, el doctor Díaz Agosto está lo máximo. ¡Ay! No, 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 no. Oiga, pues. A ver, danos, ahora sí que la retaíla de presentaciones. Sí, pues mira, vamos a estar desde el 7 de noviembre en un restaurantito que se llama La Doña que cumple su aniversario y nos invitó. Ahí sacó su lanita y pagó. Muy bien. El 21 de noviembre en Star Planet igual el 28 y el 27 de noviembre, aquí pongan mucha atención, el 27 de noviembre voy a estar en Comediando Plaza Linda Vista, 27 de noviembre y hoy, ojalá ya estén ahí los teléfonos, claro, están ahí mis teléfonos en pantalla. A ver, creo que... No, pero esos no son... ¿Ah, no? No, a ver si pueden poner uno que es el 24 04 23 74 55 24 04 23 74 Si me llamas, te voy a dar cinco pases dobles, bueno, cinco personas que me llamen, cinco pases dobles para Comediando. Así es que allá en Plaza Linda Vista márcame. Repite el número. 55 24 04 23 74 ¿No? Es así como los operadores. Oye, que te vaya muy bien. Pues sí, esperemos todavía. Te llevas muy bien, muchísimas gracias, ya no nos desampares. Pues ya no me desamparen a mí, hombre, con mucho gusto, claro que sí. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.